Y en años de revolución, Venezuela ha sido reconocida ante el mundo por su variedad cultural y tradiciones ancestrales que reflejan el sentir y hacer de su pueblo. El Centro de Diversidad Cultural este año homenajea al pueblo Mapoyo. Graia Cacela nos tiene la información. Graia, adelante, buenas tardes. Bien, muchísimas gracias amigos de Venezolana de Televisión. Efectivamente, esta hora nos encontramos en el Centro de Diversidad Cultural, ubicado en Caracas. Precisamente hoy se instala el décimo foro permanente de la diversidad cultural que se extiende hasta el 6 de diciembre. Serán más de 3.000 actividades que se estén realizando en todo el territorio nacional. Pero de inmediato vamos a conversar con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Ministro, nos gustaría conocer la importancia de rescatar nuestras tradiciones. Sí, en primer lugar decir que aquí nos acompañan también nuestros diablos de Corpus Christi, nos acompañan también nuestros cultores y culturas, nuestros exponentes de la parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatires. Aquí a tu lado está el cacique Simón Bastidas, el maestro Simón Bastidas de nuestro pueblo Mapoyo. Estas tres expresiones culturales tienen en común que nos honraron porque las tres han sido declaradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En el caso concreto del pueblo Mapoyo, de la tradición oral del pueblo Mapoyo, además fue incluido en la lista de salvaguardia urgente, lo que nos compromete a nosotros, al gobierno bolivariano, a tomar una serie de medidas que ya estamos trabajando para tomarlas efectivamente para, bueno, para resguardar, para salvaguardar este importantísimo patrimonio cultural. Este es un trabajo, este trabajo, digamos, de postulación de estas expresiones culturales. No sería concebible sin este importantísimo espacio que es el Foro Permanente para la Diversidad Cultural, que como ya tú lo decías, va para su décima edición. La décima edición en la que estamos iniciando hoy, inmediatamente después de esto, ahorita, comenzando en febrero, se va para Miranda. Y una vez que esté en Miranda, ya, bueno, agarra su ritmo, va a recorrer todo el país, todos los estados del país sin excepción. Bueno, hasta el mes de diciembre, ¿no? Esto es una... el esfuerzo que se está haciendo desde esta institución es fundamental. Lo decíamos aquí, lo reflexionábamos durante nuestra intervención de apertura. Es fundamental para la preservación, no de nuestra cultura vista como... o no de lo patrimonial visto como una pieza de museo, sino todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario, vista como una... como... como expresiones de la vitalidad de la cultura en general del pueblo venezolano. Muchísimas gracias, pero vamos a conversar de inmediato con el presidente del Centro de Diversidad Cultural, Benito Iradi. Nos gustaría conocer... Venezuela ha sido reconocida ante el mundo por la UNESCO por sus distintas manifestaciones culturales. Nos gustaría conocer en qué vamos a trabajar este año, la importancia, pues, de este décimo foro. Sí, justamente. Están reunidos aquí las tres primeras expresiones que año tras año la UNESCO ha reconocido desde el 2012 en la lista del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. En lo inmediato, este mismo año, en la reunión del Comité Intergubernamental, en el mes de diciembre en África, sabremos si esa expresión, que es el tejido tradicional de la curagua, que fue presentado desde el año pasado, superará los exámenes. Estamos convencidos de que ser así es una manifestación de nuestros pueblos indígenas que luego quedó en manos de los criollos, de nuestros pueblos criollos, y que se ha mantenido a lo largo de siglos. Y este mismo año, en el mes de marzo, estaremos presentando ante la UNESCO el expediente sobre los carnavales del Callao. Por eso, estos carnavales que empiezan el día 15 de febrero en el Callao, tendrán ese componente de la emoción de que ese expediente saldrá en el mes de marzo para la UNESCO. Y un próximo expediente en el que trabajamos este año y será presentado el año pasado, el año que viene será el expediente que corresponde a los cantos del trabajo del llano y tendrá una característica esencial. Será un expediente binacional que presentaremos conjuntamente Colombia y Venezuela. Es lo que es esta instalación del décimo foro permanente de la diversidad cultural que se estará extendiendo hasta el próximo 6 de diciembre, más de 3.000 actividades en todo el territorio nacional, rescatando esas tradiciones, nuestras raíces, y por supuesto, llevada a cada rincón del país, así como también ante el mundo, todos nuestros antepasados. Podemos recordar que aquí están presentes los diablosos lanzantes del Corpus Christi, así como también la parranda del San Pedro y habitantes del pueblo Mapoyo. Es la información que manejamos al momento, con ella retornamos el pase adelante.